ok ok mis amigos de este su canal de youtube borboa blogs pues seguimos aquí mire nos internamos un poquito más hacia abajo de la carretera como pueden ustedes ver y miren quiero regalarles estas tomas estas fotos miren como estamos precisamente ahorita aquí viendo este este mar de mariposas que se ve espectacular mire se ve espectacular aquí mire nada más esto es lo que debemos de cuidar aquí de nuestro medio ambiente en nuestro entorno y hace unos 15 días como sacamos el vídeo en el canal pues estaba en levado de toluca en llamas lo pueden checar en nuestro canal de youtube como en levado de toluca estaban quemando los bosques entonces este seguimos viendo aquí este espectacular río de mariposas como estoy en este lugar de manera fija y que ustedes pueden apreciar el río de mariposas vamos a caminar un poquito hacia adelante para que ustedes puedan apreciar todo esto miren pueden ustedes ver que precisamente los automóviles van a muy baja velocidad así miren nada más hago la toma hacia atrás tengo aquí hasta un animalito seguimos aquí en el recorrido se siente una paz y tranquilidad muy bonita aquí para el canal de youtube qué opinan ustedes de este espectáculo de naturaleza como te llamas amigo me llamo riel minos me llamo riel minos y estoy aquí en las mariposas monar te gusta la mariposa sí de dónde vienen ustedes de méxico de la ciudad de méxico sí ok fabuloso pues sean bienvenidos aquí al estado de méxico yo soy de toluca mucho gusto hay mucha mariposa que deben de bajar la velocidad claro que sí porque algunas mariposas no las ven y algunas mariposas no las ven y este y cómo se llama y cómo ponerlo verdad y la recomendación que le damos a los amigos seguimos aquí entonces mis amigos viendo esto esta maravilla que nos regala la naturaleza todo lo que ven ahí miren nada más todo eso que están viendo que va bajando son mariposas no son hojas no es algún objeto extraño son mariposas miren aprecienlo nada más vamos a hacer la toma hacia acá miren todo lo que viene son mariposas todo eso que viene así saludos saludos a todos los suscriptores que tenemos allá en la unión americana los ángeles california texas illinois nueva york washington a todos los suscriptores que nos están viendo en este momento muchas gracias por estar en el canal suscríbanse por favor vean esta chulada miren aquí esta zona miren nada más cómo se ve es un río es un río de mariposas nos invita a que cuidemos el bosque por favor amigos adiós hace unos días adiós adiós gracias amiguito hace unos días les tomé unos vídeos precisamente donde se puede apreciar y podemos ver algunos incendios que se dieron aquí y esto es lo que tenemos que cuidar y preservar tenemos que cuidar y preservar nuestros bosques y 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 miren mis amigos tenemos aquí a unos compañeros del viaje que nos visitan de qué ciudad nos visitan ustedes de Toluca ah de Toluca yo también soy de Toluca y estoy viendo que están tomando unas fotos pero preciosas aquí con el el río de mariposas que tenemos aquí en nuestro bello estado de México quieren mandar algún saludo aquí del canal para todos los de Toluca y todos los que pasan a rodar todos los de Toluca y todos los que pasan a rodar amigos que nos ven desde Canadá hasta Chile y Argentina reciban un saludo de parte de los ciudadanos de Toluca Estado de México y los invitamos a que conserven estos maravillosos bosques que tenemos aquí en el Estado de México y evitemos lo que pasó hace 15 días que documenté el incendio que teníamos aquí en el volcán nevado de Toluca y bueno hay que conservar nuestras áreas verdes mis estimados amigos y suscriptores vamos a seguir admirando esta belleza que tenemos aquí en el Estado de México muchas gracias amigos y nos vemos hola mis queridos amigos seguimos aquí en este lugar haciendo videos precisamente para el canal de YouTube de Borboa Vlogs todas las personas que vienen aquí a disfrutar de este paisaje natural que precisamente estamos viendo en este lugar mis queridos amigos entonces pues como les digo las recomendaciones de aquí de su canal de YouTube de Borboa Vlogs sigan conservando estas áreas verdes mis queridos amigos para que precisamente sigamos disfrutando de estas maravillas que tenemos en la naturaleza mis queridos amigos en esta parte en esta sección nos vamos a regresar para terminar con esta serie de videos que tenemos aquí en su canal de Borboa Vlogs recuerden si pasan por esta zona hay que moderar la velocidad mis queridos amigos porque estos animalitos pues necesitan del cuidado de todos nosotros miren nada más que esplendorosa vista tenemos aquí en este momento mis queridos amigos miren nada más que bonita vista tenemos aquí para este su canal de YouTube Borboa Vlogs suscríbanse al canal por favor mis queridos amigos para seguir disfrutando de estas maravillas de la naturaleza vean nada más es un río que tenemos aquí de mariposas y alcanzan a percibir en este momento miren nada más que bonito que fabuloso se puede ver gracias síganos en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan conocerlo gracias sigan cuidando estas maravillas de la naturaleza gracias miren nada más que formidable que padrísimo se ve todo esto muy bonito saludos a todos mis amigos que ven esta maravilla y que están conmigo en el canal seguimos viendo aquí mis amigos estos ríos de mariposa monarca que tenemos en el Estado de México y Estado de Michoacán al centro del país este espectáculo se ve solamente por unos meses me parece ser si caigo en alguna imprecisión pues hay mi disculpa no soy experto en el área pero creo que llegan a partir de noviembre diciembre enero febrero y se van en marzo ya cuando el clima empieza a cambiar aquí a clima cálido es cuando precisamente se retiran estos visitantes que año con año vienen a estos bosques a visitarnos aquí estamos muy contentos de compartir estas imágenes a todo el mundo a todos los países que nos ven a todos los países que nos están viendo desde Canadá hasta Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Ecuador Colombia Venezuela Perú República Dominicana Cuba México El Salvador Guatemala Nicaragua y Cuba Cuba Si me faltó algún país Disculpenme España Nuestros escritores de España en Roma en Italia Rusia y Kazajistán Muchas gracias por ver los videos y estar en este canal y es tanta la emoción que tengo de ver esta maravilla que hasta el año próximo lo volveremos a ver miren la cantidad de turistas que vienen aquí a ver este espectáculo natural si tienes oportunidad de venir al Estado de México visita visita esto que estamos viendo mis queridos amigos muchas gracias por estar viendo los videos cuidemos la naturaleza y me despido con esta imagen del Estado de México que está aquí en la carretera para terminar con esta serie de blogs aquí en su canal de YouTube de Borboa Vlogs suscríbanse al canal y apóyenme para seguir haciendo más videos nos vemos en el próximo video adiós